Es que obvio el paracaidista, porque aparece en todas las fiestas, está siempre como el colado. Sí, la perdí, porque siempre escuchaba a mi abuelita o a mi mamá, es como, ay, se le embolino la perdí, como que se le olvidó de algo, es como obvio. Siempre reclamo al ser Nat por cualquier cosa, así que obvio tenía que saberlo. Sabía porque había visto la película La Falla de San Andrés, y ahí como que parten la película diciendo que el terremoto más fuerte fue el de Valdivia, en Chile y no sé qué, y tenía que ser nueve algo porque el otro había sido el 8.8, y eso no era el más fuerte. Así que soy como una señora de las teleseries y te las veo todas, así que sabía, la había visto completa, había peleado con el jura por la TV, así que la sabía. No me acordaba bien el apellido, pero cuando dijeron Navia, sabía que era como un jugador de fútbol, muy antiguo, y ahí era Suárez. 8M, porque sabía, había estado, había ido, y era la que venga también. No la sabía. Detuve fe a Caceli, no sé, yo dije, ¿cómo? ¿Va a patear el penal para afuera? Y también, ser el primero de la tarjeta roja. Pero bueno, me equivoqué. No sabía ni siquiera si Pasarela era un futbolista o no.